Susana Antes de ver Susana, no sé. Y... Juega pibu y ya sube ya. Porque ella y me embuda ya, ya sube ya, niñe. Mó y pico a sube. Casi no contaba su problema a nadie, ¿verdad? Su mundo era ella y su hijo. Se ser era Susana, madre soltera. Aquí se me voy Ángel. Se es compañerito de todos los días, las 24 horas del día. Mira un poco, Ángel. Arriba la cabeza. Muy bien. Anteriormente, pues se... Ahí ven más encerrada porque... Eran ojelan, me embubesas ahí. Ocaru, pico. Ocaru. 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 Y eso... Uy, qué hay de reje la... Me molesta porque... Me embubesando, ocaru. Y como, eso vivita. Allá. Cuando nací, es prematurito. Entonces, se... La ñeme, eh, wazuyé. Encuentralas, se me embublasas. Allá. Upey. A... A... Ya me he en cuenta de que la ñemembuy, una se ya con... Un problemita, ya. Por gestionarse, y que ya ya, por para la ñemembuy, ve la... Iye estudia, o sea, se la recogía la parálisis cerebral. La ja, en el que tú más y ya, ojo, waztá. Inclusive, la ya cuá, el crecimiento, más o menos, ayú totalmente traumada. Opey a pensaja. Opa, ope momento, ya. Oñé cambia la se... La se vida ya, eso, pero la se... Forma de manera, que totalmente, ese era ya medio en blanco. Allá se espera, por ejemplo, al principio, o no hay poca, y va a dejarla aporta. Si, por ejemplo, si a ño co apesajá, la oja apucallá y gastó. Omba apuja, y a... o peía ya o o, o na se angelito, ja o, ja e... o oje dejáme a mi trabajo ya, ya, o cuidá le mi embuele. En una oportunidad, Susana vino hacia acá en el centro y ella en Guaraní se me expresa y me dice, profe, ame usende porque la che mochila ya o rebosama. Ella andaba muy preocupada, estresada, porque le llamaron la gente no sé de qué entidad y le dijo, ¿qué pensás de tu hijo? ¿Qué querés con tu hijo? Y yo no le pude responder, profesora, porque no hay cuay. Se fue y a la noche yo le llamo, ¿qué tal estás, Susana? ¿Cómo estás? Y me dice, ay, por ama, hermanita, porque yo sé lo que quiero de mi hijo, quiero que tenga más vida conmigo y voy a luchar hasta donde puedo, profe. ¿Qué es lo que quiero de mi hijo? La gente es mi hijo, 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 mi hijo. Y mi hijo, mi hijo, me diría que no lo brilla. Y yo le llamo y me llamo. Se puede en cuenta de que le llame por mi hijo, y las rehabilitaciones se le puse. Y lo recorregue en la fisioterapia para entrar, La terapia que tuvo todo este tiempo fue fisioterapia, fonoaudiología, terapia ocupacional. Área educativa, psicología y las consultas médicas. Susana y Ángel asisten a Teletón hace nueve años. Realmente se les hace muy de la mejoría. Antes de ver, ella no lleva la ley, pero no lleva la ley. Por ejemplo, yo y mi mamá. Susana entró también en el área de psicología. Ahí trabajamos mucho lo que era su miedo, sus inseguridades. Porque lo que buscamos es que, aparte de que Ángel esté bien, lo que buscamos es que Susana también esté bien, que la cuidadora esté bien. A través de Teletón se apaga la ayuda, porque hay personas abiertas y se van apurando a Teletón. Y es un espacio donde Susana se sintió segura y a través de eso también le motivamos para que participe en su comunidad, en las organizaciones que hay. Y está con nosotras en una red de mujeres. Nosotros somos fabricantes de queso. Ahora en Goro Yula Comité lo compartí. Ahora lo compartí reunión, lo compartí trabajo, lo compartí festejo, lo compartí actividad. Susana ya no está sola, tiene amigas. Y empezó a abrirse, a contar lo que quería con su hijo. Le llevó a la escuela, que eso era otro su miedo, de que Ángel no iba a aprender nada. Entonces lo que trabajamos con ella es que Ángel es igual a otros niños, que puede socializar. Siento mucha admiración porque Susana logró pedir ayuda. O sea, adelante poco a poco. Es una madre luchadora, sacrificada. Una guerrera por la educación de su hijo, por la crianza de su hijo. Yo le pedí algo y ella dice luego, a Conseguita, a Yapoana. Y logra siempre lo que ella se propone. Es muy valiente. Cuando él le pedí su hijo, está divertido por la crianza. Cuando él nacería un gran riqueza de su hijo. En dos años me he dado cuenta que la gente se quiere ayudar. En cada día me he dado cuenta, que ya están buscando un trabajo. También me ha ayudado a ir a hacer algo. Pero en el año, todos los años, hay que buscar a una madre. Amén.